¡Hola! ¡Buenas noches! He dicho, la discoteca del guine acá. Ya que nosotros no podemos ir, la traemos acá. Bueno, Milet Figueroa concedió una entrevista, dice, antes de irse de regreso a la Argentina, donde dice, tiene muchos proyectos, y donde dice que su relación con Tinelli continúa. Creo que no se ha enterado, ¿no? Pero de eso vamos a hablar luego, y nos vamos a conectar con un periodista de espectáculos desde Argentina para hablar de estas declaraciones, porque ella hoy, en el programa Mandy King Mandy, contestó todas las preguntas, es cierto, pero personalmente a mí sus respuestas me han dejado muchas más dudas aún. Así que de eso vamos a hablar luego, pero empecemos con Cristian Domínguez, a quien nosotros, ¿se acuerdan? Ampallamos durmiendo en el interior de su carro, primero cerca a la casa de Pamela Franco, y luego, como ella creo que no le abrió la puerta, ni siquiera le ofreció la cama de los perros, entonces se fue a la casa de Carla Tarazona, donde tampoco entró, hasta que amaneció y entró para llevar a sus hijos al colegio. Pamela, ¿todo bien? Porque decían que se había molestado, que te había dejado durmiendo en la calle. No, la verdad que han hablado cosas que no, yo estuve ahí porque, bueno, nunca me preguntaron eso, pero la verdad, yo acabé de trabajar ese día muy tarde, regresar hasta San Miguel con mis papás, era complicado porque iba a dormir dos horas a lo mucho y preferí quedarme ahí porque tenía justamente que me había pedido de llevar los bebés al colegio y me quedé esperando afuera, ¿no?, como se ve, pero no me molesta eso, y lo podría hacer mil veces más, sino es que se digan más cosas cuando uno quiere estar lo más tranquilo posible o por respeto a mis hijos, ¿no? Yo creo que lo que me molesta ahora, no me molesta realmente porque no estoy viendo, pero sí me incomodaría que no se, que no digan, que no sepan que esto es por ellos, pues, ¿no? Lo que estamos entendiendo es que él se siente tan cómodo en su autorrana que creo que vive ahí, es como su camper, él tiene creo que su ropa ahí, sus maletas ahí, es como su pequeña casa, tanto así que lo considera su apartamento personal, por eso es que a Mari Moncada la subió a la autorrana, ¿no? De repente nosotros pensamos que, oye, tienes plata, págate un telo, pues, ya alquila un Airbnb como hacen la mayoría de tramposos en Lima, pero en tu auto, pero él vive en su auto, duerme en su auto, entonces, lo más lógico es que si sales con él, te invite a su auto, lógico, ¿no? Para él es su telo, para él es... Eso después, patria, después vamos a hablar de ese hábitat. Así que yo digo, pero claro, era muy tarde, dice para irse hasta San Miguel, oye, pero en la madrugada no hay ni siquiera tráfico, te puedes ir y venir, dormir un rato, pero no dormir en la calle y dormir en tu carro como si fueras un sin hogar, ¿no? Como si no tuvieras para pagar el alquiler de un departamento, en todo caso, más cerca donde viven tus hijos, porque finalmente es el líder de una orquesta, es un hombre que no está desposeído, no tiene recursos económicos. A mí de verdad me asombra ese comportamiento de algunas personas, pero ya entendemos que él, para él, su auto es su casa. Bueno, después vamos, pero mejor vayamos con el otro lío que se desató ayer. Leímos un parte policial ayer en la noche donde Melissa Club se va a la comisaría a denunciar por maltrato psicológico a su ex Jefferson Farfán, porque según ella, el niño había querido darle una sorpresa al papá y se había ido y él le dijo, ¿qué haces acá? ¿Para qué vienes? Yo tengo que salir y dejó al niño con otro menor, sin ningún adulto responsable, según lo que ella decía en el parte, lo cual le ha afectado a ella, que ahora está en el posparto y que está un poco sensible. Eso le ha causado muchos insabores, un maltrato psicológico que ella no quiere sufrir, que a sus hijos no los quieran, no le den la importancia de vida. Y dice además que además lo mandaron a su hijo a las 10 de la mañana sin haber tomado desayuno. Hoy día Jefferson Farfán, o fue anoche mismo creo, que salió a la luz este parte, él en sus redes sociales la expuso de una manera y la desmintió, y hay algo que hay que decir, la desmintió de manera tajante. Yo no sé, Melissa Klug, de dónde recibió esa información que su hijo había ido y el papá no lo había atendido. ¿De dónde recibió? Porque lo que hizo Jefferson Farfán fue mostrar chats de conversaciones entre él y su menor hijo, donde ellos se ponían de acuerdo y él le decía, yo no voy a estar en la casa, pero tú ven, quédate en la casa, y suponemos que debe haber empleados de servicio, gente de servicio que pueden atender a un chiquito que ya tiene como, ¿cuántos años tiene el hijo mayor? 16 años. O sea, ya es un adolescente que puede, digamos, quedarse con su amigo solo en la casa y con el personal de servicio. Con pruebas voy a aclarar la denuncia tendenciosa interpuesta por la mamá de mis hijos, que es totalmente falsa. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Qué haces? ¿Qué tal? Cortándome el pelo. ¿Estarás en la casa? No, saldré con Nacho y unos amigos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Puedo ir a la casa hoy para estar ahí con Luca o jugar billar? Sí, claro. Ya, está bien. Me baño y voy. Estoy yendo en taxi. Mi mamá me lo pidió. Ah, ya, está bien. De esta forma, Jefferson Farfán salió al frente a defenderse de la denuncia que le interpuso Melisa Cluj el último 8 de abril y es que, según hemos visto en este documento policial, la blanca de Chucuito asegura que su menor hijo habría sufrido un desplante por parte de la foca cuando éste, supuestamente, lo visitó de sorpresa. Su menor hijo fue a la casa de su progenitor a visitarlo con la finalidad de darle una sorpresa. Al llegar, el menor fue recibido por su padre, el mismo que le dijo, ¿qué haces acá? Yo voy a salir. Yo no te he dicho que vengas. Y se retiró del hogar. Pero esta versión contradice totalmente a la que Jefferson vende en sus redes, porque, según el pelotero retirado, en la conversación que muestra con su primer hijo varón, señala que sí estaba enterado de la visita. Quedándose su menor hijo en compañía de su primo menor de 12 años, sin la supervisión de ningún adulto. Asimismo, la recurrente refiere que su menor hijo retornó a su domicilio a las 10 horas, refiriéndole lo sucedido y que no había desayunado, ya que su progenitor no había retornado a casa. Pero para el ex-seleccionado, todo esto es cuento de la Cluj y siguió respondiendo con cachita en sus redes. Las mentiras tienen patas cortas, ¿no que mi hijo había caído de sorpresa? Buenas noches, dulces sueños. Melisa, en la denuncia que le hizo a Jefferson Farfán, aprovechó en sacarle las arrugas, asegurando que a sus hijos le reclaman la falta de amor, falta de tiempo de parte del padre. Por eso, al toque ni bien vio la respuesta de Farfán, la Cluj también sacó las garras y mandó estas indirectas. Tener un hijo no te convierte en ser padre, no es tener un hijo nada más. Porque si no, yo tengo una pelota en mi casa, me convierte en ser jugador de fútbol, ¿no? Para ser padre vos tenés que tener ganas, ser padre. A una madre tú la puedes criticar, humillar, herir, pero no te metas con su hijo. Porque ahí vas a conocer a una verdadera leona defendiendo a su hijo. Y Melisa ha dejado en claro que cuando quiere convertirse en una leona lo hace. Y es que no es la primera vez que estos dos se declaran la guerra. En muchas oportunidades anteriores han hecho lo propio, envueltos en indirectas, juicios y escándalos mediáticos, casi siempre, por temas que competen a la familia. ¿Es un buen papá él cuando viene a Lima con tus hijos? Bueno, lo que se muestra el señor, ¿no? Lo que muestra él es su vida, su vida diaria, lo sube a las redes. Y todas las historias o publicaciones que han hecho, pues esas son sus prioridades. Pero yo pienso que a mí nadie me puede señalar ni descalificar cómo yo soy como madre. Yo sé lo que soy y mis hijos saben la clase de madre que tienen y lo orgullosa que están de mí. Él todo el tiempo está ausente. ¿Dónde están cuando están los entrenamientos, los campeonatos? Que en un día mi hijo juega cuatro partidos. Me gustaría que mis hijos viajen con él, compartan viajes, que se vayan. Ahora Farfán y la club nuevamente están con el cuchillo entre los dientes, cada uno defendiendo una vez más su verdad, pero nos queda claro que esta tampoco será la última vez que veamos a la expareja enfrentada. Sí, yo creo que ellos, además ellos vienen atacando hace tiempo, porque si no es él, es ella. Si ella dice algo y los abogados de él le mandan cartas notariales a la otra, la denuncian, la demandan y viceversa. Los dos buscan cualquier motivo para denunciarse. Nunca creo que después de la vez pasada que hicieron un alto al fuego, después no se les ha visto otra vez en tener una relación de padres civilizados, de padres maduros, de padres responsables. A ninguno de los dos. Hay que decir la verdad tampoco. Pero esta vez yo creo que Melissa Cluck se apresuró, se fue a la comisaría. No sé qué versión recibiría, cómo la recibiría, que no le dio el tiempo para sentarse, averiguar bien, hablar bien con su hijo y se fue de frente. O sea, tú sabes, esto es el trabajo. Como ella dice, es una mamá que está criando un bebé recién nacido. Te levantas, te vas a la comisaría, esperas ahí todo el trámite largo, burocrático, que significa ir a una comisaría, dar tu declaración, firmar, que venga el policía, te entreviste, que lo pase en limpio, que te lo haga firmar. Es casi toda una mañana o una tarde perdidas. O sea, ¿y para qué? Para que el otro salga y le diga, mira, esta es la conversación entre nuestro hijo y yo. Y acá no hay sorpresas, porque yo sabía que él venía, Melissa, yo sabía. Pero como no se hablan, se tienen bloqueados en los teléfonos, no tienen comunicación, porque dos padres civilizados, oye, ¿es cierto que ayer el fulanito se fue y lo dejaste solo en la casa? Entonces, si los dos conversaran, lógicamente, el niño no tendría, porque de repente, ¿saben cómo son los adolescentes? Por llamar la atención, porque tienen ciertas frustraciones a esa edad, pues de repente, quiso enfrentar a sus papás, que están separados, y que él pensará que uno por un lado o el otro, y de repente, pues no tiene la atención que él necesita o que merece. Pero si los dos fueran maduros, si hablaran, es un telefonazo, un WhatsApp, ¿es cierto que no tomó desayuno? ¿Es cierto que se quedó solo ayer en la casa? ¿Tú sabías eso? Y lógicamente, la otra persona, claro, le dije, lo dejé con fulanita, menganita, para que lo atendieran y ya, o sea, no pasaba nada. Pero, sin embargo, esto se expone públicamente, y ella, además, al final de esa carta, de esa denuncia, que hasta la comisaría se victimiza, soy una madre recién parida, estoy con posparto, que tengo así, que asá. O sea, tampoco, pues, tampoco. Porque yo creo que, por mucho que uno atraviese una cuestión hormonal debido a un parto, o debido a lo que fuera, que estés embarazada, o sea, tienes que también calmarte y tener la suficiente madurez para entender que no puedes hacer una tormenta en un vaso de agua. Y de verdad, ahora ha quedado mal. Por más que haya puesto esos videos del león ahí, que una madre... Está bien, todo el mundo te apoya cuando tú realmente has reaccionado durante el crecimiento de tus hijos, cuando realmente todos nos hemos dado cuenta de lo que pasaba en tu relación, que creíamos que algunas cosas eran de justicia, y ahí te hemos apoyado. Pero por más que a mí, Jefferson Farfán, de verdad que me caiga pésimo mal, hay que ser justos. La verdad es una. Eso, por ejemplo, ¿no? Que le pone eso. El ser padre no es solamente tener hijos, ¿no? O sea, le pone todo esto, ¿no? Tener hijos no te convierte en padre. O sea, es como que si tienes una pelota en tu cuarto, eso no te convierte en jugador de fútbol. O sea, esas indirectas, así se las manda, pero... ¿Qué tal pelea? ¿Por qué la gente necesita este tipo de peleas, de hincar al otro, de que le respondan para poder vivir? Parece que hay personas que aún no han aprendido que la paz y la tranquilidad es lo más lindo que tiene el ser humano. Porque además, si es una mujer que está dando de lactar, si es una mujer que está criando un bebé, esas energías malas, ese mal genio, todo ese histerismo, pues se lo está trasladando a esa criatura que está criando ahora. Yo creo que un poco más de yoga, algo de meditación, tranquilidad, no sé. Hay que hacer algo para que nos tranquilicemos y evitar este tipo de broncas innecesarias. Sobre todo por esos dos chicos, ¿no? Que tienen en común. Pero mejor vayamos con Karen Dejo. Karen Dejo acaba de oficializar al novio que le descubrimos el pasado día de San Valentín, un corredor de bienes raíces de Miami, de origen pakistaní, con el que lo descubrimos allá a través de sus historias. Bueno, ahora ella ha anunciado que este noviecito que se ha conseguido por allá va a venir a visitarla. Lo que nos ha asombrado es cómo ella clasifica el ambiente en el que vive, ¿no? Dice que lo va a invitar a venir a su hábitat. No sé si ella vive en una cárcel, en una jaula o en el parque Las Leyendas. Sí va a venir, me tiene que acompañar porque quiero que experimente cuál es mi mundo, mi entorno y a qué me dedico y la confianza que él debe tener hacia mi hábitat, ¿no? Hacia mi entorno. ¿Pese a la distancia están seguros de lo que quieren ustedes? Sí, sí, sí estoy segura, estoy totalmente segura, como te digo. Es algo totalmente distinto. Distinto, no sé, no sé si es por personalidad, si es por nacionalidad, si es por convicción y decisión o por cultura, qué sé yo, no lo sé. Pero las cosas vienen distinto y creo que cuando a una mujer le dan esa seguridad que necesita y esa tranquilidad creo que no necesitamos. Dice que lo va a traer acá para que conozca su entorno, su hábitat. ¿Hábitat? ¿Y a qué se considera? ¿Una pajarraca? No sé, una rinoceronte, el parque de las leyendas, no sé, algo, ¿no? Porque voy a traerlo a mi hábitat. Yo no me atrevería a decir si alguien va a venir a conocer el mundo donde yo vivo, el país, la ciudad donde yo vivo, el departamento, la casa donde vivo. No voy a decir, lo voy a traer a mi hábitat. A mi hábitat. Está en la jungla, la mujer. Está en la jungla. Sí, me llama la atención el maquillaje que se ponen, ¿no? Que puedes hacerme ahí así como un screenshot así. Mira la base que se pone tan blanca y encima es como si se dibujara así como los payasitos cuando se ponen una máscara blanca y luego se hacen esas chapas redondas. Mira, sí, mira, mira la base blanca que se pone blanca y ahí se saca unos rasgos así. Unos trazos de color rojo como para darse color, ¿no? Es que de verdad yo creo que está usando ese tipo de maquillaje que usan los cómicos ambulantes como Robotín, por ejemplo. Claro, que se pone toda la cara así y sobre eso los payasitos. Pues los payasitos no se ponen así todos blancos y ahí se hacen sus chapitas. Un mimo aparece. Ahí está, un mimo. Yo creo que no está para esto de guerra. Ella está trabajando en la calle de repente, haciéndola de mimo, ¿no? Puede ser que esté chambeando así. Bueno, pero por lo menos a ella la van a venir a visitar a su hábitat. Eso quiere decir que el hombre por lo menos tiene para comprar su pasaje. Hay otras, sin embargo, que paran viajando porque se han conseguido uno con una mano adelante y otra atrás que no tienen ni para el pasaje. Y ellas tienen que viajar a verlos a su hábitat. ¡Ay, ay, ay! Y el doctor Fong se fue a la diligencia. Causó qué tal alboroto, por Dios. Claro, llegó acompañado de dos personas que le abrían el paso, ¿no? Porque eso fue una cuestión bien desordenada. Él no quiso declarar. Vino además, se puso una mascarilla, como en las épocas de la pandemia. ¿Para qué? Si su cara está en todos lados. ¿O qué cosa quiso? Que los periodistas no lo reconocieran. Vino con dos personas tipo gorilas que lo cuidaban de los periodistas y de la gente que estaba ahí, los fotógrafos, porque no quiso declarar, simple y llanamente no quiso declarar. Él no ha dicho hasta ahora nada. Incluso cuando las acusaciones estuvieron, cuando vino acá la diseñadora Cintia Vigil, nosotros lo llamamos. Nunca quiso contestar y su abogada era la única que quería hablar. Su abogada, la doctora Rosa Barta. Ella insistía en que ella iba a hablar por él, pero nosotros decíamos, no, la acusación es contra el doctor Fong. Queremos que él nos hable, él nos diga algo, él responda por sus actos de lo que los están acusando aquí. Nunca quiso. Nunca quiso hablar, menos ahora, después de los hechos trágicos de los que todos hemos sido testigos, de la muerte de la muñequita Milly. Después que hoy día dicen que se suspendió esta diligencia, porque finalmente él salió a las dos horas de estar ahí, no sé quién, eso también me parece un atrevimiento, que rodeado de periodistas y de fotógrafos, hay alguno ahí que se sienta más piraña que reportero, que le agarró la mascarilla y se la bajó. A mí me parece eso terrible. Claro, entre colegas, entre las personas que están ahí, más o menos todos tenemos una idea de quién le hizo eso. Yo creo que algunos medios deberían de pasar un filtro a quienes nombran reporteros y a quienes no. Tengan mucho cuidado con eso. Él puede ser hasta un criminal, pero todos tienen derecho a un debido proceso y hasta que la justicia no diga que es culpable, la presunción de inocencia existe. Entonces, a mí me parece, de verdad, yo defiendo muchísimo que los periodistas estemos ahí para meter el micro, estemos así en esta especie de jungla salvaje donde todos nos quitamos y queremos obtener una declaración. Pero ya sabemos que Fong no va a hablar, pero que alguien, miren, él sale con mascarilla y de pronto hay una mano por ahí que le saca la mascarilla y es una mano de una de las personas pertenecientes a un medio de televisión, a un programa de televisión. Además, ahí nadie se escucha. Ese es el desorden absoluto. Todos gritan, todos dicen preguntas, ya ni siquiera preguntas. Lanzan aseveraciones. Un desorden, es un circo realmente. Eso es un circo. Y todos se cayeron después. Sí. Y luego se cayeron. ¿Qué tienes que decir? Y este tipo de situaciones es peligrosa, no solo para la persona a la que se le trata de sacar una declaración, sino también para los periodistas, los camarógrafos, los reporteros, porque después, miren, así quedaron. Todos se cayeron con el equipo que tienen. Algunos están con cámara más grande, otros están con celulares, pero se cayeron. Y puede haber pasado un accidente, una tragedia. Y también, pues, hay que cuidarlos, porque él salió no solo con las dos personas que entró para que lo resguarden, sino también acompañado de un policía que tenía acá atrás en su chaleco el letrero de policía. O sea, entonces, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. O sea, por las puras, por las puras, salió acompañado de policía porque nadie respetó. Nadie respetó. Todos querían la noticia. ¿Qué noticia, chicos? ¿Qué noticia? Si este hombre no quiere hablar. Al final, la que habla es su abogada. Y de verdad, yo ni siquiera pongo las declaraciones de la abogada porque, francamente, son ahorita innecesarias. Ahorita son palabras que van al vacío. Lo que la gente quiere es realmente saber si a este médico se le va a juzgar rápidamente y se le van a reunir pruebas y se le va a quitar el hecho de que pueda seguir operando, el hecho de que pueda seguir ejerciendo como doctor cirujano plástico. Bueno, mejor vayamos a un tema más suave. Paula Arias. Paula Arias, pues, que ya no ha anunciado, pero ha dado a entender que ya no está con su tóxico Eduardo Rabanal, este jugador de fútbol que ahora ya no es su manager y que está vuelto a jugar, creo que por el Manuche, en Trujillo. Bueno, pero ella decidió tomarse unos días de descanso, no en Cusco, no en las playas del norte, no en Arequipa, no en Tagna, no en la selva del Perú, no, Cajamarca. Pero no la ciudad de Cajamarca, no. No se fue a Cutervo, no se fue a Cajabamba, no, 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 ella se fue a San Ignacio, a nueve horas de Cajamarca, a San Ignacio. ¿Y qué cosa tendría eso de raro? Nada. Pero San Ignacio es la ciudad donde vive, donde nació Rabanal, donde está su familia, donde están sus amigos. Yo digo, ¿a qué se fue hasta San Ignacio? Se puso un lazo. ¿A qué? O sea, tú te vas, dime. Así como la Pamela López, la de Cueva, se pelea con él, lloriquea, me voy a divorciar, ya no nada más, toma un primer vuelo y se va a Europa, justo donde está el tóxico. Ella igual. O sea, y él había puesto un comunicado donde por mi paz mental me alejo de todo. O sea, como quien dice, me alejo de Paula Arias porque no es buena para mi salud mental, ¿no? Ahora últimamente todos piensan en su salud mental. Hay una, es la moda o qué. Bueno, pero ella se va justamente allá. De verdad, algo que a nosotros nos parece bastante raro, teniendo en cuenta que Trujillo está a una hora y un poquito más en avión de Cajamarca. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la provincia de San Ignacio y tendemos la grata visita nacional, internacional, Paula Arias. Tú no eres una persona ajena a mí, eres una amistad que he conocido hace años en mi primera visita aquí en San Ignacio. ¿Qué hace Paula Arias visitando el pueblo de San Ignacio en Cajamarca? El lugar donde nació su mocoso pelotero, Eduardo Rabanal. No me digan que está plaqueando y sin liposucción. Ya la veíamos que tibiamente hablaba de su chibolo, como si su separación no fuera definitiva. O sea, ya el público vio lo que pasé, lo que pasó. Ya está. Sí, todo lo vimos. Porque al final es una la que siente. Yo soy el tipo de mujer que soy, el tipo de mujer que fui con esa persona, entonces ya estoy. No sorprendería que Paula vuelva a caer con la misma piedra, a pesar que Rabanal ya mostró distancia con ella e incluso enseñó a esta flaquita que sería el reemplazo de la salsera. Mis prioridades han cambiado. Puse mi amor propio y mi paz mental por encima de los demás. Y es la mejor decisión que pude tomar. Aprendí a establecer límites y a cuidarme de quien no quiere verme bien. Dejé de pensar tanto en las cosas. Paula Arias no es la primera vez que visitas a San Ignacio. Por eso nos genera más dudas que haya viajado por nueve horas y media para visitar esas cataratas. Que por cierto, en un día se conoce. Pero ella prefirió quedarse tres días en San Ignacio, tomando café, yendo al gym y otras actividades, como dándole oportunidad a alguien para que llegara a su encuentro. Alguien que juegue en la Manucci de Trujillo y que su nombre empieza con E y termine en Eduardo Rabanal. ¿Quién sabe? Habiendo tantos lugares turísticos, si a solo una hora con 17 minutos del aeropuerto podría conocer las lagunas San Nicolás, o en menos de 20 minutos llegaba a Cumbemayo, a la Alameda del Inca, a la Ventanilla de Otrusco, el cuarto de rescate, los baños del Inca. Pero escogió el pueblo de Jesús Rabanal, que en sus redes mandó un mensaje para su mamita, que más parece una indirecta para Paula. Un amor leal, desinteresado, es un amor real que lucha y es constante día a día. Gracias, madre, por seguir demostrándome que las sonrisas sin apariencias son las que llenan el alma y no se olvidan. Paso, qué golpe bajo, retirada, Paula, retirada. No te deprimas y empiezas a comerte los resultados de la lipo. Quizás por eso y las pruebas de amor donde ella sobra. Hoy decidió chapar su carro y seguir su camino, porque en San Ignacio seguirá solterita.com. De verdad, cuando se puede ir a tantos lugares, ella se va al lugar de nacimiento del tóxico con el que acaba de terminar. Y dice que no, que no sé cuánto, que yo soy una mujer así, que soy asá. Pero, señor, ¿para qué te vas? O sea, por más que te gustó el lugar, por más que te pareció lindo, pues ya te vas a otro lugar. No te vas a un sitio porque, de hecho, que él está viendo sus historias y se va a enterar. Y menos aún cuando él, después de hacer todo este comunicado donde se santifica, donde un poco más la chotea públicamente a ella y chotea la relación que ha venido teniendo con ella, porque dice, aprendí a establecer límites, a cuidarme de que no quiere verme bien, dejé de pensar tanto las cosas, convertí mis caídas en aprendizaje. Bueno, en fin, pero puso una foto, ponme la foto donde está con esta chica. O sea, ya pone una foto con una nueva saliente. O sea, y ella se va a San Ignacio, al lugar del nacimiento de él. Siete, ocho horas más o menos desde Cajamarca hasta San Ignacio. ¿No? Mira, te vas a otro lado. O ya un poco más solo le faltó irse a Trujillo, ¿no? A verlo jugar. ¿No? Ay, de casualidad vine acá a comer rico al norte. De verdad que es bien raro su comportamiento. Bien raro. Dime, tú te irías a la ciudad. Acabas de terminar con tu tóxico. Y te vas justo al pueblo de nacimiento que conociste por él. Porque ellos fueron cuando eran novios. Fueron a San Ignacio. O sea, terminas con él y vas a ir porque te dio un ataque de nostalgia. Tienes un ataque así, extrañas todo lo que viste con él. Es un mensaje subterráneo que hay que leer entre líneas cuando el hombre ya publicó su foto con nueva tóxica. Miren, ahí está. Con sus corazoncitos y todo. Y esto es, ya pues, ¿no? Nueva saliente, un ascensor. Ay. Pura canción nomás es la paularias. La paularias. Pura letra de canción, ¿no? De ahí, no le creo nada a esa mujer. En fin. Si te sientes angustiada, ¿por qué? Sobre Milet Figueroa y las declaraciones que le diera a María Pía Copelo en mande quien mande. Habló por fin, porque dice que ya se va, ya se va. Vamos a analizar eso, pero además lo vamos a hacer con un periodista argentino que nos va a comentar sobre estas declaraciones. Ella se ha llenado la boca diciendo que le hubiera encantado pasar el cumpleaños de Tinelli junto a él, pero que tenía que cumplir compromisos acá de promocionar la película que había grabado. Es una película antigua, ¿ya? Una película antigua y no la hemos visto haciendo una gran campaña de prensa. Con la justa se ha aparecido en dos programas de YouTube por ahí desconocidos y se ha negado a dar entrevistas a todos los medios de radio y televisión y prensa escrita. Entonces, ¿cuál promoción? El avant-premier fue anteayer de esa película, que por supuesto nadie sabe. Fue el avant-premier. ¿Ustedes creen que ya fue? No fue. Entonces, ¿a quién engañas, pues, Milet? Y esto es lo que me ha dado ahorita mi productor. Dice Milet Figueroa, Vampiras. Miren, dice que solo la han ido a ver 100 espectadores desde el día de su estreno hasta hoy. O sea, entre esto, el fracaso, e ir a pasar el cumpleaños con tu novio, ¿tú qué harías? Obvio, de eso hablamos luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Además… ¡Infieles! ¡Bajo el eclipse solar! Después del eclipse, ya no te voy a hacer infiel, amor A ella la encontré debajo de tu cama Te voy a dejar de hacerte infiel, pero de a poquitos JB en ATV Este sábado a las 8 y 30 Somos la selección Mefisé es una viuda que vive junto a sus cuatro hijos Después de la muerte de su esposo, perderá su casa y su empleo Sin dinero para mantener a su familia, un día robará comida en el restaurante del que fue despedida Al huir, ayudará a un hombre herido que acababa de ser asaltado Este hombre es Musafer Un millonario que quedará enamorado de la belleza de Mefisé Sin más recursos para sostener a su familia Mefisé irá en busca de su cuñada para pedir ayuda Sin imaginar que ella trabaje en la casa de Musafer Quien al verla, no dudará en ofrecerle a ser la imagen publicitaria de su empresa Al ver lo enamorado que está Musafer La cuñada de Mefisé mentirá Diciendo que ella es una mujer soltera y sin hijos Envolviendo a Mefisé en una mentira por obtener el trabajo Ahora, ella deberá guardar las apariencias para ayudar a su familia y no ser descubierta Pero la vida de sus hijos y de la familia de Musafer se irán cruzando cada vez más Podrá el amor superar a las mentiras y sanar sus alas rotas De lunes a viernes a las 6 por ATV y ATV.PE ¡Gracias! 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 con el tema Milet. Esta es la historia de Karen Paniagua, una chica que se hizo conocida en el mundo del OnlyFans y por supuesto que amasó cierta cantidad de dinero trabajando en el OnlyFans, pero ahora ha decidido usar sus atributos físicos ya con ropa, pero para ella dice culturizar a la gente. Así que ahora hace unos videos por YouTube, aparte de el OnlyFans, donde culturiza a la gente sobre lugares históricos de Lima y de otros lugares del Perú, pero donde lo primero que se le ve no es precisamente el lugar turístico. Me encuentro aquí en Barranco, específicamente en el Puente de los Suspiros, creado el 14 de febrero en el año 1876. Tiene una leyenda de que cuando uno pasa y contiene la respiración hasta el final llega a encontrar el amor. Y como yo estoy soltera, vamos a pasar. Pero qué bonita forma de aprender de la historia del Perú con esta cultural señorita Karen Paniagua, que a sus 25 años le está rompiendo con sus videos viajeros y su peculiar estilo de contar el pasado. Un estilo grande que en TikTok ha logrado millones de vistas. Antes yo tenía una cuenta en TikTok de 4 millones de seguidores donde solamente bailaba, pero me la cerraron. Así que pensé que era una muy buena idea juntar los viajes de cultura y dedicarme más a eso que hacer como bailes para que pues no me estén bajando tanto las cuentas. Ahora en TikTok tengo un millón trescientos mil seguidores. Pues pienso que a la gente le gusta los videos y a mí me gusta mucho hacerlos. Así que ya saben, mis chicos, los tiburoncitos hermosos, lean y culturicen. Siempre entro tarde y sola me desacato, estanguilla conmigo porque soy una bellaca. Aunque no tengo sugar, siempre mantengo mi plata. Todos se preguntan qué está haciendo esta muchacha. OnlyFan, 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 OnlyFan. Este gancho en verdad le sirve para estar vigente y promocionar su OnlyFan, donde tiene más de quinientos seguidores que mensualmente, desde abril de dos mil veintiuno, le hacen ganar cerca de veinte mil cocos. Miren esa cifra que muestra. Y además ahora vende merchandise, ofreciendo estas almohadas con su rostro para que sueñes con ella si pagas cuarenta y nueve cocos. Y parte de su hermosa anatomía, que lo consigues a ciento cincuenta y nueve verdes. Felizmente a nosotros no nos cobró un mango por ver la calatayú. El OnlyFans cambió mi vida. Si vemos a la Karen cuando tenías veinte años, ¿te imaginabas hacer estos tipos de videos, desnudarte, que la gente te vea? Eh, no. ¿Tan propuesto así como las embajadoras viajes a otros países? Sí, muchos viajes, dinero, una vez me prestan como cincuenta mil soles. Y pues muchas cosas, pero en sí ya depende de cada uno, sí acepto, ¿no? Yo nunca he aceptado. ¿Algún sugar? No, ni sugar, ni novio, ni nada. Ya hace ya más de tres años. Estoy soltera. Pero esta chica de buen corazón tiene un buen cerebro y dos profesiones. Una en el S.A.N. de psicología empresarial y otra carrera en curso en administración en la UPC. Por lo que con las primeras ganancias de Lonely, el mismo año 2021, se compró un departamento de 70 metros cuadrados en Carabahillo a 30 mil cocos. Y en 2022 invirtió 150 mil verdes para abrir su primera empresa de máquinas expendedoras de golosinas, llamada Connection Company, donde sale como gerente general. Una empresa que mensual le estaría haciendo ganar entre 10 a 12 mil luquitas mensuales. Este es lo mazo que dice ser natural, sin ninguna cirugía por su vida. No tiene enamorado desde hace tres años, porque para ella sus horas se conviertan en billete. Por eso no pierde el tiempo y ya el año pasado de Arrancancán compró un terreno de 360 metros cuadrados en Cerro Azul Cañete para adorar este cuerpito hermoso que Dios le dio. Incluso para que no hayan dudas, no jugó el registro del predio, porque ella dice que la verdad por delante y a las malas vibras le da esa terrible espalda. ¡Odiame mamacita! Tremenda expectativa tiene de la vida. Incluso este postrecito de Dios hace ocho días acaba de abrir en Miraflores, frente a la comisaría. Una pastelería fina con su nombre, donde los hurracos iremos a que nos endulce la vida. Este postrecito rico que provoca darle una mordidita. Y no hablo de la torta de chocolate. ¿Te gustaría probar este delicioso y cremoso tortita de chocolate? Entonces ven aquí a mi pastelería y no te quedes con las ganas de probarlo. ¡Dame dos carencita! Que de tu mano hasta piedra me como. Pucha tu mamita y tu papito deben estar orgulloso de ti. De su pequeñita hermosa que le está rompiendo a esperas que le entreguen su departamento en una buena zona de Miraflores. Que le costó por encima de los cuatrocientos mil soles. Un billetazo que ya canceló gracias a que el peculio es ancho para estas inversiones. Porque ella sabe que la belleza se acaba. Por eso dice que su mayor atractivo no es su totó, sino su cerebrito. Bueno, pero al igual que Joana González, que utiliza su cerebro financiero para invertir todas sus ganancias del OnlyFans, esta chica también es algo que está haciendo lo mismo, ¿no? Tiene un OnlyFans, aprovecha todo lo que gana en su red social OnlyFans y ahora pues quiere incursionar en algo donde pueda parecer un poco más vestida, ¿no? Y dice que está tratando de culturizar a su público, al público que la sigue. Pero mientras tanto se va comprando terrenos, departamentos, se va haciendo de propiedades y de negocios. Vaya, por lo menos está pensando en invertir su dinero, ¿no? Algún día suponemos dejará el OnlyFans para que, para tristeza de todos los que la siguen, que son muchos acá en mi equipo periodístico. Pero bueno, Milet Figueroa se presentó en el programa de América Mande Quien Mande y respondió todas las preguntas. María Pía Copelo estuvo bastante incisiva preguntándole todas las dudas que todos habíamos tenido sobre ella. O sea, por qué se quedó, por qué no fue, si le molesta que le digan trepadora, si cómo es la relación con las hijas. Claro, ella lo negó todo, ella no, que sí, que esto, que yo soy una superestrella, que tengo proyectos en Argentina, que me voy ahorita, que todo está bien. Pero yo digo, ¿a alguien le convenció sus respuestas? Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera, porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas. Che, agárrense argentinos, Yanina Latorre y todos los que han hablado de la Miletchi, que ella salió a pechar y a defender su romance con Marcelo Tinelli. Pueden investigar lo que he hecho, lo que no he hecho, investiguenme, sáquenme todo lo que tengan que sacarme. Yo soy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola. No me incomoda para nada que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran. Yo sé lo que soy, yo sé cómo me entrego a una relación y lo que hago también para cuidarla. Tengo derecho también a enamorarme, ¿por qué no? Ay, ¿habrá que llamar a la exmujer de Acuña? Ay, mejor no pidas que saquen tu CV amoroso porque sales perdiendo, Milet. Pero bueno, como no es nuestro roche, sigamos escuchando la explicación del por qué no pasó el primer cumpleaños de su amorcito en España. Según ella, fue por trabajo. Ya pues. Tú llegas aquí a Lima, declaras que regresas para el cumpleaños de él y de pronto las cosas se han dado de otra manera. O sea, nos moríamos por pasar el cumpleaños juntos, pero justo se estrena Vampiras. Yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa de Vampiras. ¿Te hubiera gustado de pronto ser parte también de la celebración del cumpleaños con todos sus hijos? Como lo hemos conversado, nos hubiera encantado. Él también respeta muchísimo mi trabajo. Está súper feliz por todo lo que estoy haciendo y bueno, seguimos creciendo, seguimos celebrándonos y seguimos acompañándonos, ¿no? Claro, pero un pasajito Lima a Madrid no caería mal, ¿no? O aunque sea, pedirle al conductor que ponga la cara y no deje que sus compañeritas de canal le digan de todo en Televisión Nacional. En algún momento no les pedió, oye, me gustaría que llames, que aclares. Cuando nosotros empezamos la relación, es más, sacaron un montón de cosas en otros programas. Digamos, el pasado de Milé Figueroa, lo que no sabían de Milé Figueroa. Y él salió a declarar, dio una nota entera, completa. Tiene que darte tu lugar, ¿no? O sea, tú eres la enamorada, la novia de un hombre público tan importante debería darte tu lugar. O sea... Siempre lo ha hecho. Si no, no estaría con él, la verdad. Que sufra, que sufra esa malvada. Mmm, bueno. ¿Y con las hijas? Porque los argentinos han casi casi asegurado que las hijas de Tinelli solo la mastican. Me río un montón, ¿no? Con todo lo que se dice, porque eso, o sea, me han puesto la madrastra malvada. Me llevo muy bien con ella. ¿Ya que nombras a las hijas? ¿Hay un tema con las hijas finalmente o no? No, mira, el otro día estaba hablando con Cande y nos estábamos riendo de los apodos que me ponían a mí. Nunca he sentido como una mirada rara, algún ambiente extraño. Siempre han sido súper amorosos conmigo. No creo que ellas necesiten, digamos, quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas. ¿Con quién de ellos te llevas mejor, Milet? Lo que pasa es que he compartido bastante con Lolito. Es lo más lindo que hay. Si se lleva bien con toda la familia, qué raro que no haya viajado a España, pero ella sigue asegurando que era por trabajo y que pronto viajará solo con él. Nosotros realmente necesitamos nuestros espacios, ¿no? O sea, para poder llevar una relación a base de confianza, necesitamos confiar. Uno tiene una relación y uno empieza una relación como que hay un fuego diferente, ¿no? Y uno quiere siempre estar al lado de esa persona. Ya hemos tenido bastante tiempo juntas en Punta del Este. Yo tampoco no me puedo partir en 100, ni él tampoco. Él también está grabando. Y la verdad que ya nos daremos nuestra escapada también seguramente en algún momento. Y aunque Tinelli ha soltado que hay una charla pendiente con Milet, ella dice que todo, todo está muy bien entre ellos. Cosas, digamos, de pareja o algunas charlas que tengo, yo las tendré con él en algún momento, ¿no? Vivo mi presente, vivo mi vida y lo disfruto. Y después de casi un mes en Perú, por fin la Milechi se va el lunes a reencontrarse con el argentino. Tú vas a regresar a Argentina, ¿correcto? Sí, yo vivo allá y de hecho tengo compromisos allá también. Así que regreso y me encuentro con él. Me ha encantado estar acá, visitar a mi familia, comer delicioso. Pero bueno, yo tengo un proyecto también de vida y bueno, la gente sabe que estoy viviendo allá. Dice que tiene muchos proyectos en Argentina. O sea, en pocas palabras, no será la mochila de Tinelli. Ver para creer. Ahora nos preguntamos, ¿cómo la recibirán los argentinos con todas estas declaraciones? Estaremos alistando la canchita. Bueno, ella contesta todas las preguntas aparentemente, pero en un momento dice, investiguenme, díganme, sí, pero ¿qué no viniste acá cuando nosotros le hemos solicitado entrevistas a través de sus managers, de quienes la manejan? Ven acá y yo te digo todo lo que nosotros hemos investigado a lo largo de estos años. Te puedo decir también lo que dijo la ex mujer de César Acuña Junior, que se sentó acá y nos mostró vouchers y todo. También tú dices, investiguenme, acá estoy. Bueno, bueno, pero hubieras venido acá y yo te mostraba todo eso y para que después no digan por qué no me investigan, que me han sacado todo. No, claro, te hemos sacado todo, pero te vas a un programa de mediodía donde dirigido, un programa blanco, donde no te van a hacer esas preguntas cuestionadoras, donde van a decir qué hacías tú en el departamento de un hombre casado allá, qué hacías tú comprando, dejando los vouchers de compra en ese departamento, qué hacían otras cosas más que esa señora que vino acá, se sentó y nos dijo que encontró. Entonces, y eso fue hace poco. Entonces, pero además ella dice, yo vivo en Argentina, yo vivo en Argentina. Ella se fue para el bailando y del bailando ya salió. Ahora, ella no habla de los proyectos, dice que quiere guardarlos, que quiere cuidarlos, pero no habla de los. Ella va a ir, suponemos, a tratar de tener una conversación con Tinelli y ver si la relación puede funcionar o puede seguir o no. Pero hoy en LAM se burlaron de las cosas que ella declaró, sobre todo cuando ella niega que tenga enfrentamiento con las hijas de Tinelli. Dice que con el que mejor se lleva es con Lolito. Y Lolito es un pequeñito, es un niñito, creo que tiene siete, ocho añitos, ¿no? O sea, es un niñito. ¿Quién no se va a ir a ver con un niñito? Pero le estaban preguntando, el gran cuestionamiento es que según la prensa argentina y los amigos de Tinelli, es que ella, las chicas, las hijas, tienen una pésima opinión de ella y que la llaman trepa. O sea, es lo que se ha sabido. A eso ella no ha dicho nada. Y cuando le pregunta a María Pía, ¿y por qué no te defiende él? No, sí, cuando al principio todos hablaban de mí, al principio de la relación, él me defendió, salió, dio una nota. O sea, no, eso es al principio de la relación. Ahora, cuando todos los días te dicen trepa, trepadora, cuando te dicen la bruja malvada, cuando rajan de ti, cuando dicen que esta relación ya se acabó, ¿por qué él no da un telefonazo y dice, ya dejen de faltarle respeto a mi novia? ¿Ah? No, pues, no. No, ni ella siquiera se cree todo lo que ha dicho. A ver, ¿qué dijeron hoy los prensos argentinos después de ver la entrevista de Emile Figueroa? Lo mejor de todo esto es le preguntan. ¿Con qué hijo te llevas mejor con Lolito? Mi amor. No tiene remate. No hay que agregar más nada, o sea. No se lleva con las chicas. Con un nene, ¿cuánto tiene? Siete. Nueve. Sí, por ahí. No sé si llega a nueve. Es imposible llevarte mal con... Claro. Es un nene que te lleva mal con una turra. Es que es fácil, nos hace todo. ¿Por qué siempre es mejor? Y a ver cómo se burlaron de ella. Y a ella ni siquiera le han dado tanta importancia, porque es como que si a los hubiera cansado de hablar. ¿Qué otra cosa dijeron? Hay otro más. ¿Y por qué está tan enojada y aclara que tiene sentimientos? Nadie habló de esos sentimientos. Nadie habló de nadie. Yo dije, no van a durar. No tengo mensaje. En Perú niega la separación que Janina confirma. ¿Para qué da la nota? ¿Para qué dice ya vamos a tener una charla de pareja? Es raro. Sí, no, aparte están charlando. Si necesitas una charla, ¿es sí o no? Bueno, ahora él volvió acá. ¿Ella dónde está? En Perú. Porque está promocionando la película que se estrena, creo, el 11 de mayo. Pero que la está promocionando hace tres meses. ¿Por Madrid al cumpleaños? Tres meses lleva de promoción de la película. Ya que tiene sentimientos, lo quiere tanto y son tan felices y se lleva también con Lolo y las chicas y hubiera ido a la casa de Cande. Las chicas están cada una en su vida. Hubiera ido a la casa de Cande. Lo que menos le preocupa es Milet. Bailaba con Cotty. Y a Lolo, imagínate. Claro, tiene razón. Si tan bien se lleva con todo el mundo, si la relación no está rota, hubiera ido pues a la celebración del cumpleaños, hubiera ido a la casa de Cande en España, hubiera pasado ahí el tiempo con él. Porque él se fue y visitó a la hija un rato, pero la hija está recién casada, no va a estar con ella todo el rato, de hecho que estuvo a su aire. Y de hecho que estaba de parranda, no creo que se vaya a quedar en una iglesia o en un monasterio. Entonces, hay que también, ella es algo que no puede justificar. No, si nos moríamos de gana por ir. Pero yo tenía muchos compromisos acá. ¿Acá qué compromisos tenía? No tenía ninguno. Ni siquiera fue la band premier de la película. Por Dios. Mejor nos enlazamos con Agus Rey, periodista de América TV. Buenas noches, Agus, panelista de Estamos OK. Estuviste en Estamos OK. Buenas noches, Magalí. Un placer. Sí, la tuvimos a Milet ahí sentada. Fue muy respetuosa. Yo recuerdo que le pregunté por dos rumores de romance con Facundo González y con Pablo Heredia. En Perú, ella me lo negó, me dijo que no, que tenía buena relación, pero que no había tenido nada con ninguno de los dos, pero en este caso me parece que hay algo interesante que reciente escuchaba decir respecto a Lolo, ¿no? Lolo, que es el menor de los hijos de Marcelo, que convive. El chiquito, sí, ocho años convive con Marcelo, es con el que más compartió cosas, pero es el que menos posibilidades tuvo de conectar de una forma adulta con Milet, de conocerla realmente, la intimidad, como sí lo hicieron los otros cuatro hijos. Así es, Agus. Así es, por eso que la gente de LAMS estaba riendo porque decía, o sea, nadie te está diciendo si te lleva bien o mal con Lolito. Lolito es una criatura, ¿no? Que tú le regalas un juguetito, le das un caramelo y el niño te va a adorar. O sea, lo que pasa es las chicas, las adultas, ¿no? Porque el rumor es eso de ser una trepa, viene de ahí, según lo contó Yanina Latorre. Y a ella le ha dicho trepa en la televisión argentina varias veces, ¿no? Algo que ni acá no nos atrevimos, ¿ah? Lo pensábamos, pero no nos atrevimos. La realidad es que la última aparición en redes, ellos, tanto Milet como Marcelo, estaban muy activos en las redes, todo el tiempo subiendo videítos, fotos y demás. La última aparición pública es en el casamiento de Candia, justamente, en donde Marcelo se retira a una y media de la mañana, estaba cansado. Luego cuentan como Milet quedó un poco incómoda, ¿no? No conocía a mucha gente y tuvo que acoplarse a los planes de Marcelo en ese momento. Después también hablan de un vínculo como distante con las otras hijas, ¿no? Con Mika también. Es lo mismo que pasaba con Guillermina Valdés, la ex mujer de Marcelo Tinelli, con la que quizás no tenían tanta relación. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con el reality. Porque en Punta del Este estuvieron grabando un reality, los Tinelli, así se va a llamar, que se va a estrenar a mitad de año, en julio. Ah, en julio. Ah, no en diciembre, me habían dicho que en diciembre. Ah, en julio. O sea, ahorita, en unos meses más. Entonces, ¿tú crees que esta relación no quieran blanquear o exponer que ya han terminado, que tienen una crisis en aras del marketing de este reality? Sí, yo creo que algo pasó, evidentemente. Está claro, está a la vista, hubo más allá de la distancia. Es raro que uno saque un pasaje a Madrid, que no se planifique el primero de abril del cumpleaños. Tu cumpleaños, tu cumpleaños, claro. El cumpleaños de tu novio con el que además estás en los primeros meses, que hay una efervescencia y una química, una cercanía. Porque si ya tuvieran tres años, bueno, están en una crisis, etc. Pero una crisis a los cuatro meses, no, no es crisis. Ese tipo de crisis es casi fatal, ¿no? Y además, el que le costaba invitarla, comprarle un pasaje. Sí, sí, sí. Sería muy complicado también, me contaba gente que está trabajando en el reality, editar los temas. Porque ella realmente está en muchísimas de las grabaciones, tanto en Buenos Aires como en las de Punta del Este. Y blanquear una separación y que después aparezca en el reality es raro también. Claro, porque van a saber cómo justificar su presencia ahí. Eso. Claro, claro, es eso. Pero bueno, también hubo una pelea con Mimi, con la mujer del Tirri, que es el primo de Marcelo. Parece como que ya en el círculo familiar no terminó de caer muy bien ella, ¿no? Ya, eso no sabíamos, lo que se había peleado con la mujer del Tirri, no sabíamos nada de eso. Sí. Sí, en una de las grabaciones del reality, eso se va a poder ver en el reality, porque justamente hacían hincapié en que no tenían que editar esa parte. Querían que quede, que se vea una mileta guerrera. Ella dice, ella le ha dicho en esta entrevista que se vaya en unos días y ha dicho, yo vivo en Argentina, como que si su vida estuviera hecha ahí. Tengo dos proyectos, ha dado a entender que tiene un proyecto con Marcelo Tinelli que no lo quiere airear, que no lo quiere dar a conocer, pero bien raro, ¿no? Porque ellos vivían en casas separadas, un poco se dijo en Argentina que lo que él no quería era cargar con una mochila. O sea, si ella venía y tenía un trabajo y vivía en su departamento, la relación de repente podía como que continuar. Pero él no quería como que asumir a ella como cuando asumes una novia, te vas a vivir con ella. Digamos, si no tiene trabajo, tú la provees, pero parece que él no tenía esa intención. Sí, yo te voy a contar ahora el trabajo que tenía Milet. Creo que esto no se publicó, no se dijo, pero me enteré esta semana, estuve averiguando. Pero arranca un nuevo programa, a mí me dicen fines de mayo, en América, a las 23 horas, 23.30 más o menos, con Charlotte Canigia, uno de los personajes que estuvo en el Bailando, con Chris Vanadie, que era el conductor del streaming del Bailando, y estaba previsto que esté Milet también. En el primer borrador estaba Milet para conducir junto a Chris Vanadie. Este miércoles hablé, me nombraron toda la gente que está y no me nombraron a Milet. O sea, por lo menos en ese proyecto estaría frizada. O sea, en ese proyecto no está. No conoce de otro proyecto en el que ella la involucra. De repente ella está contando con el proyecto, el reality. De repente cree que va a seguir grabando el reality de los Tinelli. El reality terminaron de grabarlo el primero de abril con el cumpleaños de Marcelo. Ese es el bloque final. Marcelo, sus cinco hijos, el Tirri y nadie más. Quedó Milet afuera del capítulo. Qué raro que dejen fuera a la novia, ¿no? O sea, ese buen final, de verdad. Buen final. Pero que el final, final. Es complicado porque, sobre todo, por todo lo que significó Milet, ¿no? Marcelo venía de una relación larguísima. La blanquea es la primera persona que conoce en el programa, que después la blanquea, que tienen un vínculo prácticamente mediático, porque se mostraban juntos en las entregas de premios, en las redes, en los casamientos, en el cumpleaños de Mika, su primer hija, que ahí es donde la presenta formalmente a la familia y parece que desde ese momento la cosa estuvo tensa. Para ti, para la mayoría de la prensa de espectáculos, esta relación, o sea, terminaron, ha terminado. Sí, para mí hubo un impas importantísimo que quizás ahora, cuando viaje Milet la semana que viene, se juntan, puedan reanudar y quizás puedan volver. Yo no digo que no, pero que algo pasó, pasó evidentemente, porque más allá de la distancia, la clave es el cumpleaños, la ausencia, el primero de abril. Para cualquier pareja, cualquier pareja. Muchísimas gracias, August, estaremos en contacto para ver qué pasa ahora que Milet llega con ustedes a la Argentina. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias y felicitaciones a toda la producción también, ahí que ganadores del Martín Fierro. Sí, gracias, gracias a ti. Bueno, nosotros vamos ahora con una nota de los papás, estos papás millonarios. Maluma es papá, Cristian Nodal también lo es. Y como son papás primerizos e ingreidores, pues no saben cómo tratan a sus hijos. Cristian Nodal, por ejemplo, pasea a su niña de algunos meses de nacida, todavía creo que no cumple un año, en su jet privado la lleva de México a Europa, de Europa otra vez a Latinoamérica, y la viste de las marcas más fastuosas que hay en el mundo de la moda. No te haga falta. No es que la maternidad de los cantantes de moda está a la orden del día, sino que lo diga el cantante colombiano Maluma. Y el cantante mexicano Nodal no se queda atrás. Ambos vienen viviendo la mejor etapa de sus vidas, pero primero iremos por el reggaetonero, que anda chocho paseando su bendición, en un coche carísimo de la marca de lujo, Cristian Dior. Este cochecito está valorizado en $7,700 dólares. Su hija Paris ya goza de lujos, ni va a tener que preocuparse de echarle agua al champú, porque el reggaetonero cuenta con una fortuna de varios millones de dólares. ...mando cerrar la clínica, generando incomodidad con otros pacientes, y es que a veces los ricos y famosos pierden la brújula, pero eso poco o nada le importó al colombiano, que anda saltando en un pie por ser papá. De ser padre, me llama, y esto ha estado un voleo serio, ha sido la experiencia más chimba de la vida. ...de la vida. ...a sus 30 años parece ya sentar cabeza y enfocarse en su familia, siendo todo un padre chocho. ...no me importa si esta calentura es pasajera... ...pero quien lleva más meses como papá, es Cristian Nodal. ...y si te llevo el rojo... El mexicano de 25 años tiene 7 meses sin poder dormir al lado de su novia, la argentina rapera Kazú, con quien tuvo a su primogénita llamada Inti, una bebé que anda en marcas. ...los besos que te di, amor. La pequeña ni cuenta, se da que lleva puesto un abrigo de la marca Louis Vuitton de casi 2.000 dólares, un gorrito de la marca Fendi, aparte de usar chompitas, polos, pantalones y zapatos Gucci. La bendición es toda una fashionista a quien pasean en el mismo coche que la hija de Maluma de la marca Dior. Y parece que Nodal y Kazú tienen a la marca Cristian Dior como una de sus preferidas, porque también le compraron este suéter, que se va a encontrar sencillito, pero que está a más de 1.000 dólares. ¿Y cómo no va a usar todas estas marcas? Si Nodal tiene una fortuna de casi 120 millones de dólares. Yo soy tu dueño Con todo lo que recauda por su música, el mexicano se da el lujo de vestir a su bendición con Givenchy, Moschino, entre otras marcas, además de llevarla con él a todas partes, viajando en su avión privado a la Semana de la Moda en París, junto a Kazú. Y que han formado una familia, paran juntos de arriba para abajo, haciéndose presentes en desfiles de marcas top, como Balmain y Givenchy. Ya entendemos por qué su bendición es toda una fashionista, y seguramente más marcas vendrán, así como conciertos para la pareja. Bueno, son papás primerizos, si quieren, tienen el dinero para adornar a sus hijos de todo y darles todas las comodidades que quieran. Además, son papás chochos, pues. Vámonos a un corte y regresamos con música, como todos los viernes. ¡Grabá! Este domingo a las ocho y media de la noche, él asegura que ella está obsesionada con destruirle la vida, pero ella dice que es él el que la acosa. Una relación tóxica que podría terminar en una desgracia. ¿Pero la función de mis hijos es acosarte? Cuando tú me has hecho votar de los tres trabajos, ¿cómo se... Dime que no ha sido en mi casa, le has dormido tres días conmigo ahí. ¿Tres días? ¿Y las denuncias que yo tengo? ¿No sabes que él te busca? Él es el que me gusta a mí para haber sido un verdadero infierno. Nunca más. ¿Tu hijo está irritable y no sabes por qué? ¿Podría decirlo? ¿Cuál es su atención? ¿Cuál es su atención? ¿Qué he hotels, le he detalle de los dos gole y no sabes por qué? ¿Cuál es su atención? ¿Cómo seía? ¿Cuál es su atención? ¿Cuál es su atención? ¿no? ¿Cuál es su atención? ¿Cuál es su atención? Gracias. 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 de tu lista. ¿Cómo es eso que te sacaron? Sácate de tu lista, de tu revista, no soy protagonista de tu película. Te chotearon. Una vez más. Muy bien, para despedir esta semana, nos vemos el lunes. Lo dejo con Willy Rivera y Orquesta. Me sacaste de tu lista. Me sacaste de tu lista, de tu revista, no soy protagonista de tu película. ¡Ah! ¡Ah!